documentales universales sin límites presenta 10 usos alternativos del suavizante para ropa que desconoce y te sorprenderán el suavizante para ropa es un producto muy popular que se utiliza en el proceso de lavado con el fin de conservar la suavidad de las prendas mientras se les da un aroma más agradable lo podemos encontrar en la mayoría de los hogares ya que en el mercado se pueden adquirir en diferentes presentaciones y sobre todo a precios muy asequibles además de dejar como nuevas las prendas arrugadas y maltratadas por la lavadora tiene un montón de otros usos que no conocías este limpiador de cuartos de baño hasta spray para la plancha el suavizante de ropa es una excelente ayuda en la casa abróchate el cinturón y no te muevas de tu canal documentales universales sin límites porque hoy hemos reunido una lista de usos alternativos asombrosos que puede darle al suavizante de ropa pero antes de pasar a ver esta lista te invitamos a suscribirte a tu canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo vídeo pues bien empecemos número 10 para limpiar el baño por difícil que parezca el suavizante de ropa también puede ser usado para limpiar los baños no sólo la taza sino también la loseta alrededor de este tan solo debes mezclar un chorro de alcohol una media de suavizante y un poquito de agua revuelve perfectamente y listo podrás lavar el inodoro lavamanos regaderas y grifos tu baño ahora quedará como nuevo número 9 ablandar restos de comida en las ollas el siguiente uso del suavizante de ropa es algo genial cuánto tiempo has perdido intentando despegar los restos de comida que se quedan en el fondo de las ollas si no quieres dejarle las uñas en el intento un truco casero para eliminar esos restos es llenar la olla con agua y un poco de suavizante y dejarlo actuar toda la noche a la mañana siguiente verás como la suciedad se despega fácilmente número 8 quita el polvo y el sucio de los cristales el octavo uso que te presentaré busca dar limpieza a los vidrios en especial al de las ventanas dejándolos completamente brillantes en medio litro de agua añade una cucharada de suavizante y coloca la mezcla en un recipiente con rociador limpia tus cristales espejos y vidrios y deja secar puedes ayudarte con papel periódico para brillarlo tus vidrios quedarán impecables y sin rastro de polvo número 7 desprende el papel tapiz de las paredes una de las tareas más pesadas que puede haber es la de retirar el papel tapiz de las paredes si en tus planes está hacerlo simplifica la misión con suavizante para ropa mezcla una tapa de suavizante con medio litro de agua y aplica en tus paredes hasta humedecer las deja actuar por 15 minutos y raspa la pared de esta manera eliminarás el papel tapiz de manera exprés número 6 tus muebles tendrán un brillo inmejorable nada mejor que aplicar suavizante de ropa sobre tus muebles para darle así un brillo inigualable mezcla agua alcohol y suavizante en partes iguales humedece un trapo limpio y seco con esta fórmula luego pasa sobre tus muebles quedarán tan brillantes que parecerán nuevos número 5 limpiar pisos el quinto uso es también para el hogar se trata de la limpieza de pisos mejorando de esta manera la tarea para el proceso es necesario tener una cubeta con agua donde se agrega un poco de suavizante de ropa para después trapear los pisos de la casa esto me está encantando solo míralo hasta el final y recuerda darnos tu visto bueno por nuestros esfuerzos número 4 suavizante de alfombras una vez que las alfombras se higienizan en casa lo más probable es que queden ásperas una forma de suavizar las fibras es diluir dos tapas de suavizante en dos litros de agua y esparcir en la alfombra masajeando las fibras con ayuda de unos guantes cuando se seque la suavidad será total y también el olor a limpio número 3 eliminar malos olores el tercer uso que le daremos al suavizante de ropa si que te va a encantar si tienes algún rincón del hogar que de repente comienza a oler de forma desagradable mezcla medio tapón de suavizante de ropa con una cucharada de vinagre de manzana y medio litro de agua caliente vaporiza esta mezcla en las zonas donde haya mal olor hasta que éste desaparezca número 2 acabar con la electricidad estática si tus alfombras sofás o algunas de tus prendas de ropa provocan la molesta electricidad estática tan solo tienes que vaporizar sobre ellas una mezcla de agua con un chorro de tu suavizante notarás desde el primer minuto como la electricidad estática desaparece de tu hogar número 1 eliminar piojos y liendres del cabello para terminar el top te mostraré un uso inesperado que se le puede dar al suavizante de ropa para eliminar piojos y liendres del cabello el proceso es sencillo para empezar es necesario tener el pelo seco y desenredado antes de aplicar posteriormente en la parte de arriba de la cabeza se coloca una tapa de suavitel después en el medio y finalmente atrás mantente sano y creativo y danos un me gusta si disfrutaste viendo este vídeo escríbenos en los comentarios si conoce el suavizante de ropa o si lo ha utilizado alguna vez suscríbete a nuestro canal documentales universales sin límites para estar siempre pendientes de nuestras actualizaciones muchas gracias por verlo te espero en nuestro próximo vídeo